Infraganti, infraganti, cachamos a los Emilios, cuidado la línea, ven acá. Comiendo con vaso porque no he tenido. ¿Es en serio? ¿Esa nueva moda de comer así se la enseñaste tú? No, la verdad se puso muy creativo y lo rompió y todo para hacer una cucharita. Hermano, ven, ¿habías visto esto? O sea, como no hay cuchara, Emilio se la inventó con un vaso de misero. Pero hay de otra, casi. Pero vean la dieta, eh, van la línea. Claro, carnita, jalapacita. Tú muy bien, los cachamos infraganti a los Emilios. Yeah. Yo creo que ya voy a tirar todo mis platos y todo mi canal. Es una gran idea, aunque eso no hice el chavos, ojo. Sí, sí.